... Líderes de la Unión Europea respaldaron el avance de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea precisamente en un acuerdo de libre comercio luego de años y contramarchas en este tema. Vemos un informe y lo analizamos con un experto. Las conversaciones entre el Mercosur y la Unión Europea llevan más de dos décadas. Con Angela Merkel como abanderada, el viejo continente pretende tomar la aposta del discurso a favor del libre comercio que Donald Trump reprueba con orgullo. Entre sus destinatarios aparece el Mercosur, donde los nuevos vientos prometen llevar a los navegantes hacia un acuerdo, aunque a la hora de negociar, el oleaje puede complicar una vez más el rumbo. Como Unión Europea, si no hacemos progresos con Estados Unidos, deberemos negociar otros acuerdos rápidamente, disparó la canciller alemana a mediados de febrero, poco después de que la Casa Blanca estrenara las cortinas y los sillones dorados de Trump. A la par, en Bruselas, se reunían delegados del bloque europeo y el CONOSUR quienes destacaban avances en las discusiones. Allí, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, capitalizó el encuentro con un anuncio que el miércoles y jueves de la última semana se hizo realidad. Se celebró el primer foro de inversión europea en tierras orientales. Huelga decir que el Uruguay ha sido y sigue siendo un ferviente impulsor de las negociaciones Narcosur-Unión Europea, las cuales buscan intensificar los vínculos comerciales y de cooperación entre ambos bloques. Quiero decirles que estuve en Bruselas esta semana y allí me informaron de los avances que ha habido en materia de reuniones técnicas entre los delegados, los representantes de ambos bloques políticos y económicos. El escenario habla de una doble estrategia. A la vez que reivindican al Mercosur como ámbito válido para negociar con otras partes del mundo, los gobiernos sudamericanos se exhiben en solitario y ofrecen a sus países como plazas más atractivas que el resto para la inversión extranjera. El siguiente encuentro de delegados regionales tuvo lugar a fines de marzo en Buenos Aires. Contó con la presencia de 50 funcionarios europeos liderados por la checa Edith Arzá, directora del Servicio Exterior de Europa para las Américas. Para las autoridades del Palacio San Martín, los resultados fueron positivos. La expectativa es cerrar la negociación principal del acuerdo en un futuro próximo, aseguraron. Las discusiones formales tendrán su próximo capítulo en julio en Bruselas, donde los más optimistas esperan que los delegados relajen sus posturas contra el intercambio de productos agrícolas en el caso europeo y contra la discusión sobre patentes y licitaciones públicas en el sudamericano. De lo contrario, los promotores del libre comercio pasarán otra vez de la ilusión al desencanto. La cancillera alemana Angela Merkel abogó el jueves por el libre comercio al reunirse con el presidente argentino, Mauricio Macri, en Buenos Aires. Sabemos que Alemania no es un socio fácil, reconoció Merkel en su reciente visita a la Argentina. No obstante, coincidió con Mauricio Macri en la necesidad de trabajar por un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. La jefa política del país más poderoso del viejo continente sabe que cuenta con otro aliado de peso en la región, Michel Temer. No renunciaré. Mientras sortea su destitución por la vía judicial con la destreza de un equilibrista, el presidente brasileño reivindica el comercio como herramienta para responder a las tendencias de desunión, aislacionismo y proteccionismo que, según él, abundan en el mundo. Pero, en las cámaras empresarias, no todo es esperanza. Desde los laboratorios argentinos, por ejemplo, se advierte que el reconocimiento de las patentes europeas afectaría seriamente la producción local de medicamentos. En su afán por facilitar el diálogo, los especialistas destacan medidas implementadas en Indonesia donde ese respeto por los desarrollos originales se cumple únicamente si el titular de la patente instala una fábrica en el país o resigna en capitales locales el negocio de la importación del producto patentado. La discusión agrícola también se promete áspera, en especial cuando llegue el turno de escuchar la voz francesa. Aunque el triunfo electoral de Emmanuel Macron ante Marine Le Pen llevó tranquilidad a los negociadores, parece poco probable que la nueva administración asuma el costo de reducir los subsidios que otorga Francia a sus productores para trabajar la tierra, extraer cereales, frutas y verduras e inundar los mercados con sus lácteos y vinos de calidad. Algo semejante ocurre en Polonia e Irlanda donde la actividad agropecuaria también cumple un rol social y económico importante. De todos modos, fue el propio Macron quien, en los últimos días, incitó a Mauricio Macri a impulsar en la próxima cumbre del G20 en Hamburgo un gran pacto que trascienda los intereses comerciales de ambas partes. Lo cierto es que los nuevos vientos políticos y los pronósticos de bienestar que arriesgan gobiernos y grupos empresarios promotores de un acuerdo no bastan para calmar los temores acerca de las mayores asimetrías que el libre comercio podría generar. Muchos economistas advierten que el trato igualitario esconde trampas para el desarrollo tanto en el cono sur como en las naciones menos industrializadas de Europa. Hace tiempo, dicen, que la teoría de las ventajas comparativas no juega a favor. Le dijimos que íbamos a analizar este tema del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur con un experto y está con nosotros Jorge Marchini, o Marquini se diría en italiano, profesor de la UBA y economista. Gracias Jorge por estar con nosotros acá. Gracias por la invitación también. Lo primero que tengo para preguntarte es si vos crees que el Mercosur tiene futuro. Bueno, es el sueño latinoamericano, la Unión Latinoamericana hasta nos recorre desde la independencia, pero sin dudas, obviamente, es reconocido un bloque a nivel mundial importante. Por algo, este tema post-electoral Francia, que fue el tema que reabre otra vez esta cuestión de esto que está en el informe, de Europa saliendo al mundo contra la condición de Trump, de proteccionismo, y se elige el Mercosur, porque el Mercosur es importante. Somos obviamente, podemos contarnos en forma de referencia mundial, en la provisión, obviamente, la soja, en la carne, en el hierro, pero aparte hay una base de población importante, por supuesto, también con diferencias, y como todo acuerdo, ojo, todo acuerdo al Mercosur, pero vamos a hablar ahora también del acuerdo Mercosur-Union Europea, requiere también cuestiones que tienen que ver con el ensamblado de economías. Sin duda, si uno compara, vamos a comparar Mercosur con Europa, nuestro grado de avance en la integración es muy menor, digamos. El grado, por ejemplo, intraeuropeo de comercio es realmente notable, porque no hay barreras de comercio, nosotros sí tenemos todavía lo que es ajustes de frontera entre nosotros, y se van a ver también las negociaciones, es decir, qué visión tenemos los países con respecto a una negociación con el Mercosur. Yo creo, de cualquier forma, visto un mundo, una geopolítica nueva, un mundo que está cambiando, te aparece China, Europa, Estados Unidos, a nosotros, como región, nos conviene también negociar por razones de relación también, ¿no? Reacción de fuerza y relación de negociación como bloque. Un tema que también ingresó en la negociación de la Unión Europea en algún momento y se vio con el Pacto Andino es la negociación lo que se llama multipartes. Es decir, en el caso del Pacto Andino se negoció Chile y Colombia y luego recién Ecuador se hizo separado. Nosotros hemos tenido desde el inicio del Mercosur la idea de negociación en bloque. Esto algunos han sentido, en algún caso, para Uruguay, Paraguay en algún momento, sintiendo que esto inhibía una negociación. A mí me parece que ha sido correcta la idea de mantener bloque porque obviamente se negocian áreas comunes, obviamente, seamos sinceros, para nosotros es muy importante Europa, nosotros necesitamos un acuerdo con Europa, siempre, Europa es nuestra, nosotros estamos, no tenemos una visión de Trump, creo que en el mundo tenemos una visión de a favor de comercio, pero tenemos que ver qué tipo de comercio, un poco lo que decía el informe al final, qué tipo de condición se da entre economías distintas, ¿no? Es un viejo tema, Raúl Previch, que fue un economista argentino tan importante, genera una iniciativa que fue la UNTAC, por ejemplo, un tema central es el tratamiento que tiene la diferenciación del desarrollo del país, las asimetrías entre países. Acá tenemos algunos temas importantes, por ejemplo, obviamente el tema que también informa, que ha sido quizás un inhibidor fuerte en la negociación de tantos años que no ha avanzado, es la cuestión de que nosotros tenemos productos agropecuarios y Europa tiene una producción agropecuaria. Hubo una decisión europea de poner este tema inteligente para ellos, entre paréntesis, y llevarlo a la OMC, digamos, en el cual no se trata nada porque la OMC está muy parada como acuerdo multilateral. Ante eso, nosotros decimos, no, pero nosotros tenemos que tener una condición de acuerdo que de alguna forma ambas partes sean beneficiadas. Esto es una cuestión. El otro tema que creo que se conoce menos también es que no es un acuerdo comercial solamente, es un acuerdo comercial de liberación de, digamos, de comercio mutuo. Te invito a que te pregunte, Raúl, y después me vas a contestar si el Mercosur tiene futuro, porque no me lo que... Ah, bueno, es importante que te lo diga, es cierto, temprate que te lo diga. Jorge, retomo lo que me parece lo último donde estabas apuntando. Si este se trata de un acuerdo comercial únicamente o son otros aspectos todavía más importantes que lo comercial. varios autores opinan esto. ¿Cuál es tu posición al respecto? No, tiene varios capítulos. Hay dos temas que me estás llevando vos. Uno es la cuestión de que no, es un acuerdo que tiene mucha macera, es un acuerdo, el mismo nombre que le han puesto general es de cooperación económica, se saca el nombre del Tratado de Libre Comercio, ingresa a temas tan importantes como compras públicas, por ejemplo, que es un tema, un instrumento importante de desarrollo. Aquí mismo en la Argentina estamos discutiendo en este momento en el Parlamento un compre nacional, una reforma de la ley de compre nacional. Un acuerdo con la Unión Europea pasaría a un grado más alto constitucional que era ley, digamos, en cuanto a nuestra condición y cómo quedaría un compre nacional, se entiende, tenemos compre nacional, patentes, servicios, que es muy importante, tratamiento de inversiones o la cuestión del clima de inversiones, todos estos temas ingresan dentro de un acuerdo. Por eso son acuerdos de mucha magnitud que de alguna forma van a tener una perspectiva de largo plazo que también el otro tema que creo que cabe discutir cuando discutimos un acuerdo de este tipo es cuál es nuestro modelo de desarrollo hacia el futuro. Todo eso también es importante, seremos solamente especializados en alimentos, queremos tener una matriz productiva más amplia. Digo esto porque una cosa que pasó importante en el último periodo es el cambio de la situación de comercio entre Mercosur, para poner las cifras, los países de Mercosur y Europa. 2006, para poner un año que fue un año importante, ya estaban los famosos precios de commodities, los precios primarios muy altos, el saldo comercial de la región era más de 13 mil millones de dólares en total, en total, vendíamos más de 6 millones que ellos nos vendían a nosotros. Hoy en día está prácticamente similar, es decir, en los últimos años ha sido similar el nivel, quiere decir que el que aumentó más han sido las exportaciones europeas, esto por la caída de precios de commodities. Ahora, esta situación se da también en los países que tienen tratado de libre comercio, Chile, país que tiene tratado de libre comercio desde el año 2000 ya con Europa, también ha tenido la desmastación, digamos, no nos podemos todavía encontrar y aquí es cómo podemos nosotros encontrar alguna fórmula siempre compleja para la complementación. Yo creo que un primer tema es que es un acuerdo importante, tiene que ser discutido por la opinión general social, los sectores económicos, es un tema de mucha magnitud y aquí puedo decir una pequeña cosita más, hay un tema que siempre se discute en los acuerdos que Europa lo ha vivido también, hay dos visiones, uno es negociamos entre un grupo chico, especializado, técnico, avanzamos en el acuerdo y después vamos a los parlamentos, un poco lo que ha pasado por ejemplo últimamente con un acuerdo europeo que fue el acuerdo con Canadá. Sí, que se demoró. Se demoró porque en las discusiones la otra visión, yo comparto la segunda visión pero es una visión distinta, es decir, construyamos un consenso donde pensemos los temas y donde engarcemos las economías de forma que veamos la complementariedad. Hablaba de Previch, Previch vio este tema también, por eso crea la conferencia UNCAT, crea los sistemas de compensatorio, famosos sistemas generados de preferencias que tiene que ver con buscar los niveles de desarrollo, armonizarlos. En esta época de la globalización que es muy distinta a la época de Previch hay que pensar sectores, hay que pensar una visión de largo plazo, creo que nos merecemos un debate importante, creo que nos habilita este debate también a pensar cuál es el modelo de desarrollo que tenemos hacia el futuro. Y la pregunta de Mercosur que queda pendiente. Sí, vamos a ver si tenés tiempo. ¿Qué tal? Buen día Jorge. No, lo que te quería preguntar es, a juzgar por las experiencias internacionales de acuerdos de libre comercio o de cooperación económica que es como le dicen ahora para no decir libre comercio básicamente, digamos, entre países o bloques que tienen grados de desarrollo muy diferentes. Por ejemplo, Estados Unidos-México o Estados Unidos-Canadá-México en el NAFTA, digamos. ¿Cómo se negocia? Digo, ¿cómo negocia un bloque de países en el mejor de los casos en vía de desarrollo, Argentina, Brasil, etcétera, con países ultra desarrollados como Francia, Alemania, etcétera? Quiero decir, a la hora de sentarse en la mesa ¿Cómo hacer para que no te aplaste? Efectivamente. ¿Cómo hacer para que no te pasen? Iba a decir. Ese es un tema muy discutido, pero hay mecanismos y hay mecanismos. Una de las cuestiones que estos acuerdos han inevitado desde los países desarrollados a los países periféricos ha sido el tema que no haya cláusulas gatillo. Es decir, que a ciertas ciertas descompensaciones puedan aplicarse salvaguardias, por ejemplo, o que sean realmente importantes o de alguna manera permitir áreas de desarrollo sin el tema de las industrias con productividades distintas. Buscar mecanismos para que se permita un oxígeno, digamos, un periodo de tiempo para poder recuperar esto. Hay mecanismos. Realmente mecanismos han sido discutidos. No sé, el Centro del Sur, el South Center, que es un centro que ha trabajado mucho en UNTE, Argentina, el cual es miembro, ha tenido permanentemente metodologías para poder tratar. Lo que me parece que ha regido hasta ahora el Estado de Libre Comercio tal vez por el fracaso de los EMC ha sido paquetes globales. Es un acuerdo único global. Creo yo que tal vez tenemos que avanzar y creo que también la experiencia, tenemos experiencia europea, la experiencia del Brexit también es muy, de alguna forma nos educa de alguna manera. También de alguna manera la opinión pública, digitada tal vez por opiniones políticas digamos, de alguna forma muy duras y creo que en un sentido muy equivocadas, han puesto la idea de que no sirve para Gran Bretaña estar en Europa. Digamos, Europa es una gran conquista del mundo. Creo que a mi entender un país, un continente que estuvo en guerras, dos guerras mundiales, que tenga una unidad es muy importante. Ahora, la idea cuál fue, negociemos todo el paquete y luego veamos qué pasa. Creo que nos está explicando el mundo y las tensiones del mundo. El mismo Trump con estas cuestiones de rechazar el Tratado Pacífico o obviamente la cuestión del NAFTA mismo, el Tratado de Libre Comercio del Área de Norteamérica, es que hay que tratar de otra forma. Creo que el mundo lo está diciendo porque si no, me parece a mí el gran peligro son las tensiones que viene esto. una cuestión que se mantiene es que negociemos en forma reservada y luego vayamos a ver a los parlamentos. A mi entender tiene que ser una negociación que se discuta en forma abierta y yo no creo, esto es una opinión, no creo que necesariamente esto inhiba un buen acuerdo y tenemos que demorar mucho. Creo que podemos trabajarlo pero tenemos que aprender mucho. Mire, les digo un solo ejemplo. Uno tiene que ver lo que se llama los efectos de un acuerdo. Los efectos tienen lo que se llama las posibilidades que ese acuerdo tiene pero también las consecuencias. ¿Alguien en la Argentina sabe qué efecto tendría en las cuentas fiscales? Estamos hablando de las cuentas fiscales el descenso de aranceles o cobro de aranceles de importación por el hecho que eliminamos aranceles de Europa. Estamos hablando de negocios de 8 mil millones de dólares por año. Si se eliminan aranceles son los cuantos centenas de millones de dólares que dejan de ingresar. Voy a vía aduana ¿Cómo reemplazamos? Se entiende. Estas son las cosas que tenemos que estudiar. No podemos improvisar solamente porque estamos a favor de comercio. Acordemos, estamos a favor de comercio. Yo creo que no podemos poner la polarización. Los que están en el comercio hagamos todo que haya comercio contra los que estamos en contra. Creo que los que estamos a favor de comercio también deben decir cómo hacemos un buen comercio y es mucho la complementación que tenemos con Europa. ¿Qué quieren preguntar? De este lado no tenemos Brexit pero tenemos asimetrías denunciadas por Uruguay varias veces y algún intento de Uruguay inclusive de suscribir un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y salirse del Mercosur. ¿Cómo se resuelven esas asimetrías antes de negociar? Te pido Jorge si puede ser un poquito más breve así Natalia puede preguntar. Muy breve y cortito es que hay que trabajar mecanismos con esto. Bueno, el mismo Mercosur Samuel Peñillo Guilamal que estaba en ese momento a cargo de Mercosur creó el FOMEC el fondo de compensación es un fondo de compensación para tener hay tratamiento en la misma la OMC existe un tratamiento diferencial al desarrollo esto tiene que ser también un tratamiento que le permita ciertas ventajas para poder nivelar temas que tienen permanente discusión y lo que hay que hacer también es controlar que es controlar hacer un seguimiento para que este tipo de acomodamiento no sean solamente privilegios sino también sea realmente una capacidad de desarrollo que es un poco creo que el gran horizonte que tenemos cuando hablamos de libre comercio El 20, 21 de julio hay cumbre del Mercosur en Mendoza después de mucho tiempo de no reunirse los presidentes se van a encontrar allí en medio de la crisis de Venezuela que prolongó esto y también la de Brasil quiero saber qué se puede esperar de ahí en cuanto a estas negociaciones porque no se entiende a esta altura qué es lo que están discutiendo a nivel comercial dentro del bloque No, el Mercosur estamos en una época también con dificultades en el comercio los temas de integración tienen que ver con ver y prever situaciones tenemos situaciones de descompensación muy fuerte de Brasil en relación a otros países precios relativos condiciones del comercio bueno, existen tensiones y existe también una visión de las condiciones de la región hacia el mundo creo que en el caso de Argentina hay una prioridad por respuesta por ejemplo a la negociación Unión Europea-Mercosur en el caso de Brasil tal vez lo tiene pero otra condición política no es la misma condición la de Temer en el caso de Paraguay y Uruguay es un poco distinto ambos países Paraguay por ejemplo es un país que tiene una condición que es el único país aceptado en Europa dentro del sistema generalizado de preferencias es un sistema que se ha cambiado en el 2014 porque lo consideran mucho más pobre menos más desarrollado y nosotros Argentina, Brasil, Uruguay Venezuela tampoco somos considerados por lo tanto no hay prenda de negociación en el caso de Paraguay es otra cuestión pero Paraguay sí puede tener perder bueno, hay una condición tenemos que ver un poco cuáles son las agendas creo que me parece que en América Latina tenemos una agenda pendiente de una época la época esta que hablamos 2005, 2006 fue una época muy beneficiosa para los países que producíamos productos primarios de una forma general los famosos términos de intercambio que mencionó el informe parecía mentira favorable a los países que producimos materias primas y no a los industriales esta ecuación que parecía que íbamos a sostenerse durante varias décadas no es así estamos viendo una época distinta hay ajustes de las balanzas de pagos entonces creo que este nuevo escenario merece un nuevo debate sobre el Mercosur un poco la preocupación pero que me lo vas a contestar la próxima vez porque nos quedamos sin tiempo muchas gracias pero no es que nos quiera contestar está claro bueno, para el próximo informe del Mercosur te llamamos y me contestás por ese futuro muchas gracias por la invitación muchas gracias a vos por venir nos estamos yendo a un nuevo corte seguimos hasta las 2 de la tarde no se vaya usted y les anticipamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos